Buenas tardes señores, que tal, como están todos los seguidores del canal de YouTube Ariel Reyes TV y rompiendo las redes con Carlos César Señores, hoy rumbo a la casita de Doña María Hoy rumbo al papayo, a la planta de Doña María Tenía hoy ocho días que no iba a su casa Ya, gracias a Dios Quizás pueda ir a visitarla más frecuente porque ya terminé el semestre en la universidad Y voy a tener más tiempo disponible Así que al tener más tiempo disponible voy a poder visitar más frecuente a Doña María Es para los que me están preguntando por la casita de Doña María Estoy esperando Desolver algo con la madera Para empezar inmediatamente A trabajar Pasé antes de ayer Por el aserradero No había nadie Me cansé de tocar bocina Así la puerta estaba abierta Ayer fui, pero estaba cerrado Y la casa donde vive el hombre Ahí cerrada Quizás Desconseguí el número de ellos De whatsapp Le escribí Estoy esperando que llegue el mensaje Que yo me conteste Para decirle Que vayan sacando la madera Vamos a seguir cooperando con la casita de Doña María Recuérdense Que todavía faltan seis persianas Y dos puertas por montar O sea, dos puertas son Lo principal son dos puertas La casa tiene tres Con las que va para el baño Pero hasta mientras tanto Ahí se puede poner una cortina Porque el baño está dentro de la casa Así A ver si Doña María se muda Antes del 24 Porque llama a mí Doña Claribel Dice que se va a mudar No sé si en esta semana que entra Creo O en la otra Es por ahí Va a empezar a cargar los trates Para mudarse En su planta nueva Como dice Doña María La nueva planta de Doña María Señores Así que Ya ustedes saben Nos vemos ahorita Donde Doña María Señores Para que ustedes vean En las condiciones Que están los caminos De ir para donde Doña María Esto es el final Señores Anoche yo andaba para acá No pude llegar A donde Doña María Porque era demasiado noche Nada más llegué Hasta donde Doña Dulce Visitando a un enfermo O sea Llegué casi A las 8 De para acá En ese estado Están los caminos Para donde Doña María Parece que va a haber corrida de motocruz Señores Hasta aquí la grabación Porque me meto una bajada Que no me puedo descuidar Con el celular en la mano Porque fácilmente me voy al suelo Hasta aquí